...y en Telenoche, y lo va a entrevistar Mariana Sá. Así es, Lalo, acá estamos. Acá estamos, mira, cantando una canción de Juan Luis Guerra con nada más y nada menos que este actorazo, con Leo Baraglia. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Buenas noches, Mariana, Néstor, están por ahí, Lalo, ¿no? Si me dijeron, ahí estamos. ¿Cómo andan? Gracias también por la presentación. Estamos contentos, siempre contentos de estar trabajando, de poder tener la posibilidad de traer algo que nos gusta tanto a Córdoba y a todo el país. Concretamente en Córdoba, bueno, tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de ya habernos presentado muchas veces en diferentes situaciones, en diferentes teatros. Y de alguna manera, bueno, además tenemos, estamos de locales porque Fernando Tarrés, que de alguna manera fue, bueno, como que fuimos armando esto entre los dos. Y él es de acá, es un gran músico de acá, y además Fernando hizo los videos que están en el espectáculo, toda la coordinación sonora. Estamos también con Damián Bolotín, que es un violinista increíble. Siempre me sale violatín, ¿viste? Porque yo viro de Damián, claro, de violín, bolotín, violín. Sí, pero la verdad que bien, estamos contentos, bueno, nada, es muy lindo poder hacer algo que nos gusta y compartirlo con la gente, ¿no? Leo, ¿y fue Córdoba el lugar del debut de este espectáculo por Fernando que eligieron debutar acá? Claro, de alguna manera, esto para mí es, en principio, hace cuatro o cinco años, cuando empezamos esta sociedad, para mí era algo muy nuevo, porque, bueno, porque yo nunca había hecho este tipo de formato y de situación, ¿no? De estar solo arriba del escenario, diciendo textos. En principio nosotros empezamos leyendo, yo tenía una partitura, unos textos, como si fuera un relator de cuentos, ¿no? Y leía, como que leía los relatos y los cuentos al público, y los muchachos iban como musicalizando, ¿no? Entonces, claro, improvisando también mucho, rítmicamente, como conectándonos, yo como si fuera un instrumento más, ¿no? Ellos me leían a mí como si yo fuera un instrumento más. Entonces, para mí fue todo un aprendizaje increíble. Yo crecí muchísimo haciendo el espectáculo. Obviamente ahora ya tomó mucho más cuerpo actoral, porque en su momento era un relator. Eran cuentos contados, yo leído, ¿no? Lo leía. Ahora, justamente, es como si hubiese tomado mucho más cuerpo teatral el espectáculo. Fue cambiando muchísimo. Mamá, nosotros en su momento habíamos empezado haciendo otros relatos, otros cuentos, y finalmente, bueno, eso terminó deviniendo en el territorio del poder. Totalmente. La verdad que verlos ensayar a este cuarteto, porque funcionan como un cuarteto, es realmente impactante, sobre todo, digo, la densidad de los textos y tu capacidad para relatarlos y relatarlos así. En un momento dijimos, no lee desde ningún lugar. O sea, realmente impresionante esa coordinación entre la música. Es un espectáculo teatral, musical, ¿lo podemos definir así? Sí, yo, la verdad que es difícil de definirlo el espectáculo. Yo, la manera que fuimos aprendiendo a definirlo es que yo creo que es una experiencia performática y una experiencia compartida. porque no solamente es para el público y el intercambio que podemos tener con el público, sino que es para nosotros también, porque los textos son para nosotros y lo que trata de comunicar el espectáculo en sí, que tiene que ver con, bueno, con la posibilidad de esperanza en crear algo nuevo, de poder dejar atrás aquellos legados que hemos ido mamando y que están normalizados a nivel histórico. Legados en general, bastantes legados lindos, pero bastantes legados de porquería, ¿no es así? Entonces, bueno, empezar a intentar identificar esos legados para desobedecerlos, para armar otra cosa, para rebelarse a eso, para revolucionarse a eso. Entonces, la gente lo recibe con mucha... Yo siempre le digo al público cuando arranca el espectáculo, porque yo hablo en primera persona, cuando arranca digo, bueno, vamos a ver esto, preparémonos para esto, esperemos que sea una hermosa noche. Y lo que yo digo en principio es que todos vamos a vivir un viaje. Vamos a formar parte de un viaje. Un viaje que va a ir adelante. Nosotros no podemos ir adelante del viaje. Vamos a ir siguiendo algo que no sabemos qué es lo que va a ir pasando. Porque además cada función es muy diferente. Por eso hay gente que la ve cinco veces, hay gente que la vio quince. Porque realmente son experiencias siempre muy diferentes. Entonces yo le digo, bueno, no hace falta saber de historia para saber de nuestra propia historia. El espectáculo a lo que ataca, a donde apunta, es a ese lugar de la propia historia, de la propia experiencia. Que a veces uno la quiere anestesiar, a veces uno la quiere olvidar, a veces uno... Pero bueno, está la posibilidad de volver a reencontrarse con algo de uno y de cómo uno aprendió algunas cosas, ¿no? Me encanta, Leo, me encanta. O sea, no es solamente el poder a lo largo de la historia, sino en las situaciones cotidianas, digamos, en el día a día de cada uno. Inevitablemente, o sea, porque claro, el espectáculo, el título de espectáculo es confuso. Porque se llama el territorio del poder, es cierto. La palabra poder es una palabra muy grande y muy fuerte. Pero se podría llamar la conquista del cuerpo, ¿no? Porque en realidad es el cuerpo como un territorio hipotético del poder, ¿no? O sea, el cuerpo del ser humano, del hombre, la mujer, de los niños. Como algo que en realidad, históricamente, ha sido tomado por un poder que no es el nuestro. Por un deseo que no es el nuestro, sino que es un deseo que nos ha sometido, que nos ha domesticado, que nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. ¿No es así? Entonces, obviamente, está la posibilidad cada vez más de entender ese cuerpo, nuestro cuerpo, de una manera cada vez más libre, más sutil, más fina. Obviamente que eso es algo que probablemente dentro de 100 años el ser humano sea mucho más evolucionado en esa sutileza que el ser humano de ahora, así como el ser humano de ahora es muchísimo más evolucionado que el de hace 500 años. Y ahí estamos, pero tenemos que seguir apostando a eso, a ese nivel de sensibilidad. Me encanta. Bueno, toda esa sensibilidad la vamos a ver esta noche, entonces, aquí en la sala del Estudio Teatro, que está hermosa. Y además, Leo, este año, un año muy importante para vos, la película de Almodóvar y Dolor y Gloria está entre las españolas elegidas o preseleccionadas para participar de los Oscars. Sí, yo creo que, bueno, en principio, como vos decís, para mí fue muy importante poder participar de esa película con un director que yo admiro de toda la vida. Para mí fue muy, muy importante vivir esa experiencia, estar en el Festival de Cannes con ellos. Te vimos re emocionados ahí entrando. La verdad que sí. Y ahora, bueno, tenemos todavía, fíjate que todavía si me invitan, que puede ser, bueno, eso depende un poco de la estrategia, al estar Banderas y Penélope Cruz, bueno, ellos ya y Almodóvar, ni más ni menos, pero bueno, seguramente nos van a invitar a participar seguramente en todo lo que es algo del estreno de Estados Unidos de la película, que es ahora, en octubre, vivir el Festival de New York, el Festival de Toronto, y el Festival, y ya todo lo que es el estreno de Estados Unidos y la antesala, por supuesto, de lo que va a ser Los Oscars, que ya empieza, en España empieza, yo creo que va a ser elegida efectivamente la película de Pedro, porque no solamente a veces se la juzga desde la Academia de Estados Unidos como una película extranjera, sino que además es una película donde el propio Pedro puede tener un premio como director, el propio Antonio puede tener una nominación como actor, y bueno, la verdad que es una película que puede tener muchas más nominaciones que solo a películas extranjeras. A mí me va a tocar además vivir ahora, me estoy yendo ahora, la semana que viene al Festival de Venecia, con otra película, que también me emociona mucho, es una película de un director francés, que se llama Olivera Sayá, y ahí también me toca otra vez repetir con Penélope, con Gael García Bernal, Wagner Moura, es el actor de Narcos, Edgar Ramírez, que es también un gran actor venezolano, así que bueno, estoy, estoy de, no sé cómo se dice, estoy como, bueno, en un momento de racha, eso. Estás en un muy buen momento profesional. Estoy de racha, estoy de racha. En un muy buen momento profesional. Estoy de racha, pero bueno, pero te digo, a pesar de todo eso, esto, desde las cosas, claro, de poder compartir con la gente, y este espectáculo que hacemos es de las cosas que más disfruto y más me gusta, porque bueno, es algo muy carnal, muy, muy, muy vital para mí, y de mucho aprendizaje además como actor, ¿no? Y de nuevos elementos, porque estar trabajando con músicos también es un lenguaje muy nuevo para mí, muy diferente. ¿Y te cuidas la voz? Mucho, no, mucho. Estudio, yo estudio Belcanto hace muchos años, pero no, 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 no por cantar Belcanto, que es una disciplina de hace 500 años, que usaban los cantantes para cantar por encima de los, cuando no había micrófono, por encima de, entonces bueno, eso lo hago, pero más que nada por la voz hablada, porque para que la voz entre en una frecuencia que es voz de cabeza, entra en una frecuencia que viaja mucho mejor en el aire, y para cantar obviamente también te da más elementos, ¿no? O sea, pero fundamentalmente, yo no sé si me hubiese animado a hacer este espectáculo si no hubiese tenido todo ese desarrollo de la voz que pude tener en los últimos 10 años. Bueno, Leo, impresionante. La verdad que muchas gracias por recibirnos en esta previa, ahora te vas a preparar para el show. Ahora a relajarse un poco, a comer algo, a concentrarse y a esperar a la gente y esperemos que sea una hermosa noche. Lalo, Néstor y Mariana, ¿viste que me acuerdo? Muy bien, muy bien. De todos les mando un beso grande y bueno, gracias por la entrevista y por estar ahí. Gracias, gracias a vos, Leo. Los que quieran pueden buscar hasta el espectáculo en las redes, porque este es un espectáculo que genera comunidad, está en las redes sociales, en Instagram, hay mucho para ver, mucho para entender de los textos. Te agradecemos, Leo, y que sea un éxito esta noche. Muchísimas gracias a todos. Vamos con ustedes al piso. Bueno, le mandamos un abrazo desde acá. Por supuesto que sí, a Leo, claro. Qué orgullo, Leo, trabaja. Gran, gran actor. Sí, gran. Que desde... Tan envidia, el actor con Penélope Cruz, Leo. Claro. Chapo, ¿eh? Pero además, este Leonardo Esbaraglia, que yo recuerdo allá muy chico por Clave de Sol, en la media de los 80, el galancito. Sí. Mirá por dónde ha deambulado... La noche de los lápices también hizo. Bueno, impresionantes películas. Claro. Y como vos decís, darse el gusto de estar con los directores y con los actores y actrices... Almodóvar, claro. ...con los que están, la verdad. Y con los editores argentinos, bueno. Fantástico, ¿eh? ¿Nos vamos a la pausa? Sí, señor, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!